Música Y otra vez estamos aquí de nuevo En el pandario Capítulo Tropecientos Esto es Interminable Y bueno, ahí vamos Coño, un orgo ¿La puedo curar? A mí la puedo seguir No, pero no sube No sube No sube No puedo curar Bien, habla con el gran gerbó Y con el ancestro Sulan En el avance John Paul Vamos para allá A ver, a ver un momento esto Vale Vale Va a mandar la carta a esta señora Vamos para allá Un pate bueno, eh Un arito Eh, ¿Quién es? ¿Este? 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 Relájate Eso es todo Vale Vaya Ahí se queda aquí ¿Hacemos esto? No, ya no Qué chulo Qué chulo El arito Este es Aquí está ¿Quién sí has conocido? Tienes la mirada De alguien Que ha viajado mucho De la villa roja Viva eternamente Vamos a venir Vamos a venir para aquí Quema Esto Que venga Nota este Nota este Rápido No puedo lanzar No puedo lanzar Ese chico No puedo lanzar Oh, que demorando No 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 puedo lanzar No puedo lanzar No puedo lanzar Ese chico No puedo lanzar Ese chico acá Curlite era nuestro No, Curlite era nuestro Parece que este tío Le quito Le quito De esta gente Y nosotros Tenemos que ir a recuperarla A ver Vale, ahora está esto ardiendo Me alegro de verte Bueno, ya Parece que está ardiendo, ¿no? Ya, ya la ha apagado Tantos problemas no había, ¿no? Bueno Vamos a ver qué quiere este hombre Almirante ¿Qué quiere este? Trapa 3, llagra, lleno de reposo Viento directo Vale ¿Qué más? Tapitas de carne de Kunlite Yo quiero irme para abajo Tengo la herramienta necesaria Eh, un ataque con oro de arma Mogu Que encuentres al control de tus padres Habla con el granjero Tallarín En la granja de Tallarín De... 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 Que más, que más Que más Venga, 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 venga Que lo doy Estoy... Que lo doy todo Acabo con 14 generos de la cota O guardián Estoy que lo doy todo Primero esta gente Uy, qué bicho más feo Este se habló de las tapitas No me llamo a este Oye, usted down Ah, vale Pero no me llamo a este ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde hay que llevarlo? Ah, mira, pues no, pues he contado dos Como desapareció Creía que era más que podía contar con uno Voy a buscar el Jack ¿Qué le falta? ¡Jack! ¿Está vio? Sí ¡Vámonos! ¡Toco, toco, 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 toco! No puede no, no puede no, es el chico ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 A ver, cuántos he chitado, ahí está el palo. Yo creo que este ya está en la contra de la E.T. Ay, eso no me puedo pillar, porque hace mucho daño. Lo que yo no sé si eso se podrá cortar. Ay, 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 ay. No me permito el lujo de seguir. El chico aún no está listo. Aún se está listo. No puedo rampar ese chico. Aún se está listo. No puedo rampar ese chico aún. No puedo rampar ese chico aún. Está listo. Está demasiado lejos. No puedo rampar ese chico aún. No puedo rampar ese chico aún. No puedo rampar ese chico aún. No puedo rampar ese chico aún no. No puedo rampar ese chico aún. Bueno, en directo, tal como me mate, conectaré, desconectaré, no pararé de grabar, pero voy a intentar que no aparezcan tacos en los vídeos que suba, entonces, por eso, por tal, no es más ni nada menos que eso. Muy bien, ¿qué más? Bueno, vamos a entregar las misiones, mucho para ti, las tapitas de carne. 414 me da, y aquí son... de alcohol, tengo una gas, me voy a cambiar la de tanque, me voy a cambiar la especialización de botín a protección. ¿Tú qué? Bien, vamos a hacer las misiones aquí arriba. Vale, cachilama, que me he quedado dorado. Y tiramos para acá, para arriba. Vale, aquí también podemos ir, pero iremos después. Vale, vamos a pasar por ahí. Vamos a matar primero al de... Vale. Vamos a matar primero al conjugador de... Vale. No sé. Es todo stay rapidito. No lo entiendo, yo sinceramente... Yo soy el primero con gusty estómica y... Toca un pelín luego, pero... Ya me ha matado... Me he matado un par de veces. Ha vuelto a estar ahí en la base... Y me ha vuelto a matar otra vez. Siempre hay Link en este tiempo, porque no me gusta fastidiar. Puede ser fastidiado perfectamente, pero bueno. No podemos hacer lo que si a ti te molesta. Porque seguramente cuando lo hace es que a él se lo han hecho. Hay que tener un poquillo, digamos, de... Ah, va. No podemos lanzar ese chico. Aún se está recargando. Esto que hay, tío. Vaya. Uf, 100 de oro, tío. Es el chico. No está listo. No puedo lanzar ese chico. Aún se está recargando. No puedo lanzar ese chico aún. Es el chico aún no está listo. No puedo lanzar ese chico. Aún se está recargando. ¿Qué tengo que montar? Nada más que los herreros, ¿no? Vale. Vale, a veces no puedo pegarle. Voy a pegarle a dos o tres que estén pegados. Aquí hay tres que mejor llego a pegarle. Si está junto. Vente, vente, vente. Yo quiero que te venga. Pégame ahí. Tengo un poquito más de venganza. Voy a subir el poder de ataque. Yo creo que tú me pegas, hombre. Aturdido. Ya me estaba cagando en todo. Ahí. No, mira. Me estoy yo ese ahí. Sí. Te niego tomando el culo. No puedes рвner, друзья. No puedes, pierdes, eres el cuerpo. ¡Mar copio! No puedes. No puedes, no puedes. No puedes, no puedes rvner. No puedo lanzar ese chico aún. A ver, a ver... Esto tengo que estar juntito. Esto va a ser un pelín pelín. Mira, ya se anima esto. No puedo lanzar ese chico. No puedo lanzar ese chico. Me tengo aquí. Y ya... ...he pegado un pelín más. Ah mira, ya está destrozando. Claro. No puedo lanzar ese chico. La fiesta... ...es buena, eh. ¿Cuántos me quedan? Cuatro. Y aquí hay... Vale, vale, maestro. Chicla, ¿no? Venga, ya. Anda que anda. Nada. Ya me voy a tirar por ahí Bueno pues ya hemos acabado estas misiones Y a ver, a ver, a ver Vale Vamos a poner una monturita ¿Quieres comprar? ¿Comerciar? ¿Quién sí has conoce? Eh, muy bien Vamos a dejar el que tenemos Vale, dejar, tengo 420 O sea que me quedo con este de tanque Que mejor Y a ver, a este Me da solamente experiencia Vale, me queda poquito O sea que voy a hacer un poquito más largo El... El... El episodio Que ha dado poca experiencia Y subiré al nivel 88 Aquí en este capítulo Que creo que... Que me va a animar bastante Es que no es que esté... Me fastidia porque me maten Pero bueno... Me pongo a las BG y bueno, me matan y no pasa nada Pero sí que me fastidia, me fastidia un poco Porque... Porque... También puede ser que se dice Ah, pues vete a un entorno... A un... Pues vete a un servidor que no sea un BBB No te apresures Haga vida y despeguearla Ah, el mundo es despegue Vale Vale Vamos cogiendo Los tubérculos Sobre este Puta mur Son tabones, tío Son tabones Vamos a otro ¿Y yo, tío? ¿No me cuentan? Vale No había visto Aquí arriba En serio Venga Venga, tío Venga 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 Y pegado, teniendo el poder sagrado a tope. Bueno, esto hacía rápido, ¿no? Nos quedan un par de tubérculos. Que los cogeremos de aquí alejados, donde no hay nadie. Otro tubérculo. Otro tubérculo. Y el último, está aquí. Y la olla, está, pues para acá. Creo que está dentro de la casa, por allí al lado. Vamos a ver un rodeo. Vamos a ver por ahí. La chile más que está, está ese por ahí. Por aquí atrás, así sin que no vea nadie. Coño. Pero no me pasa nada. No puedo lanzar ese chico. Pensa un chico. No puedo lanzar ese 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 chico. Ya, y cogemos la olla de acero. Me echo un poquito a lo bruto, pero bueno, no pasa nada. Obviamente pasó. Adiós. No puedo lanzar ese chip. Ya que es un cortocín malvado. ¿Tienes la mirada de alguien que ha viajado? Me alegro mucho de verte. Que los espíritus... ¡Ven! Le van a 88 ahí. Bien, que bien. Y una nueva mamorra disponible. Me alegro de verte. Vuelve con el mozo de la abranza a vos en el reposo viento del oeste. Bueno, nos vamos a ir para allá. Ya que somos en el 88 y lo vamos a dejar por... Por hoy ya, este capítulo lo vamos a dejar. Y yo creo que en el próximo capítulo me voy a dedicar a hacer más morrita. Más misiones. Y allí también. Muy bien. Bueno, la vamos a pillar. ¿Tienes la mirada de alguien que ha viajado? ¿Tienes algo de lo que informar? ¿Necesitas que te repare algo? La alianza prevalecerá. Un trabajo bien hecho, como siempre. Venga, nos vemos. Hasta luego.